Los empleados estatales le pusieron un plazo de 15 días al gobierno de De La Sota para que dé una respuesta satisfactoria al pedido de aumento salarial. Si esto no ocurre a mediados de octubre, comenzarían las medidas de fuerza. El 31,6% firmado a partir del 1 de febrero, que fue el mejor acuerdo salarial del país en materia estatal y en gran medida una muy buena señal para los gremios privados, no hay ninguna duda de que ya fue comido por la inflación. De eso no hay duda. A partir de ahí lo que buscamos los gremios estatales es una respuesta por parte del gobierno que exprese en primer lugar la voluntad, porque nosotros estamos ya hace algún tiempo hablando con los representantes del gobierno que nos corresponde hablar, hemos planteado claramente este tema y estamos esperando que decante alguna respuesta en un plazo, yo diría, perentorio. Si en ese plazo perentorio tenemos alguna respuesta, la vamos a analizar, como hacemos siempre, y si no hay ninguna, tomaremos las decisiones que correspondan en un plenario de delegados. Si tenemos respuesta insatisfactoria o no tenemos respuesta, inmediatamente lo que ponemos en marcha son medidas de acción gremial que van desde una simple asamblea hasta un paro. Por otro lado, la CGT Córdoba resolvió anoche realizar dos marchas en los próximos días para visibilizar las preocupaciones que hoy afectan a los trabajadores de diversos sectores. Que dice que en Córdoba hay 7.000 puestos de trabajo en riesgo afectados por suspensiones, por cesantías, por disminución de jornadas o de horas extras. Y ese es el primer punto, consecuencia de todo este análisis, que se rescata o se destaca la necesidad de expresar claramente la defensa de los puestos de trabajo muy afectados. Segundo término, la cuestión de la defensa del valor adquisitivo del salario. La inflación no se detiene, los formadores de precios siguen aumentando impunemente, sobre todo los que son los de la canasta básica familiar. Además, el gobierno nacional, el provincial y el municipal aportan con los impuestos respectivos, el impuesto a las ganancias que afecta a un porcentaje de los trabajadores sigue siendo un tema filosóficamente discutido y rechazado. Ayer se agregó un informe muy específico de Córdoba de las empleadas domésticas, de las casas de familia. Primero, hace un año que no reciben un aumento de sueldo. Y en segundo lugar, aumenta la explotación con mucha violencia, particularmente en algunos barrios cerrados de Córdoba. Y se resolvieron dos acciones concretas. El martes 7 de octubre, una movilización de cuerpos orgánicos con un acto en la puerta de la Casa Histórica de la CGT. Y el martes 14, el martes siguiente, una caravana por Avenida Colón, Vélez Arfi y General Paz. También para visualizar y dejar muy claro que la CGT tiene una preocupación extrema por estos temas.